¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero, muchas gracias a Guapi Muchas gracias por ese pedazo de suscripción Que creas que me he dado cuenta, me he dado cuenta Unos corazones enormísimos hechos para los 4 gatos que sois todavía Luego más adelante seguramente llegará más gente Y le tiraremos más corazones Muchas gracias Guapi, en serio Muchas gracias por seguir contribuyendo Aquí al contenido que hacemos Que se pueda seguir manteniendo Y nada, lo dicho Cualquier cosa que quieras preguntar Este es tu sitio Vamos a mirar cuánta gente hay Aunque no creo que haya mucho Ahora que todavía al inicio A ver Vamos a saludar a Bienvenidos a todos chicos Y a todos los que vayan llegando Bienvenidos Vamos a tener un stream Que vamos a intentar hacerlo Lo más rápido posible El tema del crisol ¿Vale? Hoy no voy a esperar mucho Porque ya lo estáis viendo Tenemos aquí abajo Mantenimiento Mantenimiento urgentísimo Ni para joler idea de que es Porque en el server de los envoys No nos han dicho nada de esto Seguramente sea algún bug Alguna cosa que haya ocurrido Pero por si las moscas Vamos a Vamos a empezar el crisol Lo más rápido posible Que no os pete nada ¿Vale? Nico 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 se farmea por supuesto Listo Ya está la actúa de Snap Y traerá una buena y mala noticia La buena es que Shuri La ha nerfeado Y es buen nerf Y lo malo es que se han cargado Al lockjaw Y líder vuelve al meta Se ha cargado al lockjaw A mi lockjaw me encanta ¿Qué le han hecho al pobrecillo? Al perrete Me flipa esa carta La que tengo en un par de mazos De hecho la estaba jugando Esta mañana creo O ayer Hola ganes ¿Qué crees que son esas labores de mantenimiento? Seguramente algún bug Seguramente Pero a saber Lockjaw solo puede jugar una carta por turno Oh Que putadón Que venía de puta madre De jugar al lockjaw Y después jugaba a la avispa Y a yellow jacket Pam pam Dos cartas Una desgracia la verdad Y luego en turnos superiores En el 4 En el 5 Podías Incluso en el 6 Podías jugar un par de cartas De coste 2 3 Y te da buen resultado Tío Que lástima Pues un derf Que no me gusta la verdad Una putada Y Thanos Lockjaw ha muerto Tío Me duele el alma Yo es que nunca tuve a Thanos Con lo cual nunca pude hacer ese mazo Pero el lockjaw me jode muchísimo Esa carta que me encantaba Tío Me encantó cuando me salió Y me hice mazo Y es uno de mis mazos preferidos El mazo del lockjaw Para poder jugar Cartazas de coste 6 Así de gratis Usando a la avispa A black widow Y usando a A yellow jacket Me flipaba Si la verdad es que es una lástima Pero bueno Por algo será Si lo han nerfeado Las cosas siempre van a traer polémica El tema de los nerfeos A nadie le gustan Y ocurre en todos los juegos Karen quería agradecerte también Que empecé hace solo un año Y ya tengo apocalipsis Por tus vídeos Hombre Pues David Te has pegado una buena Una buena paliza Para tener apocalipsis Solo un año Ojito No lo puede hacer cualquiera En mi escuela secundaria No lo tiene Así que verdad Que tampoco juego tanto Como juego en la principal Enhorabuena Mis felicitaciones Porque no es pequeña La hazaña Bueno lo he dicho Vamos a empezar El crisolcillo Venga Hoy ya sabéis Que somos El perro pequeño Nos toca pegarnos Con todos los perrazos Las ballenas Los krakens Todo Tenemos aquí Agafastrueno Que tenemos suerte Y creo que no lo hemos cruzado hoy Nos ha tocado Slow-mo Creo Slow-mo Es simplemente el segundo Sabéis que habitualmente Nos suelen colocar con los primeros Pues ya veis Hoy el segundo Mañana será el tercero Y la final contra el primero Ya está Es un poco como solemos jugar ¿Cuántos tiene mi coleguita? Vamos a ver ¿40? ¿38? ¡Ay! ¡Qué rico! Solo me saca 10 millones ¡Qué rico! ¡Sí señor! Vamos a prepararos Chavales Tienen 95 ya Se ha pasado Emisión oscura 5,80 millones de veces Vamos a ver Con qué nos cruzamos hoy Bajos fondos Renacimiento ¿Vale? Renacimiento 1.100.000 Tampoco es poca cosa Tiene ¡Qué hijo de puta! Es que tiene US Agent Y Cabinacarter A 7 estrellas Tío Y a 6 El puto agente Venom Me cago en sus muertos Tío Después Gamma Sin límites ¡Uh! Esto es nuevo Eternals Emma No es esto Es bueno O es malo Buenas Keptas ¿Qué tal? Es que Donde estás Es muy costoso Encontrar Free2Plays Pues sí Pero igual que estoy yo Puede haber otra gente Carleux Pero sí Efectivamente Es más normal Que me toque Estos vallenacos Parece que dan En base de fragmentos No No, no he visto nada De Dotamines La verdad es que no he visto nada He estado fuera hoy Todo el día De milagro Tengo vídeos colgados Para hoy Bueno Los tengo colgados Porque ya los tenía preparados Días antes Voy a mirar A ver un segundo Que tampoco me quiero enrollar Porque como tenemos mantenimiento No quiero que No quiero que me Que me salte En mitad del crisol A ver Si pone algo De las Cataunita Celebren Celebren El Tano Mike Japan Bla, bla, bla Ofensiva especial Cosía Quaysilver Fremendo Quaysilver En las ligas De oro Uno en adelante Con esta Mi cuenta secundaria Mi cuenta secundaria Es la que arsín Porque no tengo Una mierda Creo que estoy en plata O algo por el estilo ¿Qué liga estoy? Ah, estoy en oro 2 Ah, pues no estoy tan mal Como yo pensaba Pero Se va trepando Hacia atrás ¿No? O sea Las ligas Vale, diamante 3 Vale, entonces Estoy bien A mi cuenta secundaria Va a pillar el Quicksilver Por malo que sea Vale ¿Cuánto Quicksilver? ¿Eso bien Bien los números? Bla, 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 bla Bla, bla, bla El top primero Puede sacar 15 fragmentos Y 100 fragmentos Entre oro uno Y grandes maestros Con lo cual Yo entiendo Que yo me Podría llevar 50 a la semana Más o menos Bueno, no estaría mal ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha entrado por ahí? ¡Hombre! ¡Ezidore! Muchas gracias Por ese pedazo de follow Bienvenido al stream Sí señor Primera interacción en el chat Muy buenas Espero que por aquí Muchos más días Vamos a empezar el Crisol ahora Pero estamos viendo Las datamines Las datamines de De la amiga Quicksilver Parece que vamos a llevarnos Entre 15 y 100 fragmentos Por Entiendo que por semana Con lo cual está bien Me haría molado Saber un poquito más Exactamente cuánto En cada liga Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuáles semanas va a durar? No lo sé No lo sé Depende de cómo quieran Hacerlo escaso Lo mismo es una temporada Lo mismo son dos Lo mismo X semanas Y se acaba No lo sé No lo hice, ¿no? Bueno, lo pone Pone Sí lo pone Recompensa temporada De la season 2 Con lo cual entiendo Que no va a llegar ahora Va a llegar Cuando se acabe esta season Que acaba En 17 días Entiendo En 17 días Empezará la siguiente Esta es la 2 ya No puede ser Si es la 2 Si es cierto Es la temporada 2 Pero es que la temporada 2 Le quedan dos semanas Y este señor va a salir Seguramente La semana que viene ¿Qué va a estar? ¿Dos semanas? No creo, ¿no? Que pillemos Que nos den Yo qué sé 50, 100 fragmentos Y ya está Y chapen, ¿no? Y el personaje en la tienda Cuando sale Es muy buena esa Bolivik Me gusta el humor Pero Vamos a dejar el club de la comedia Para más tarde, ¿vale? Tienda, dice Qué cachondo La tienda no va a estar En No sé Dos años Dos años Me parece Un tema así Como aproximado Sí, que tienen Lo justo para desbloquearlo Si juegas Tres semanas En oro Podría cuadrarme Sí Pero es muy lamentable ¿No? No sé La verdad es que Deberían de hacernos más cosas Esto me parece Que es muy poca información Obviamente Es una datamind Que esto supongo Que llegará por correo Pero Tendría que decirnos algo más En el blog La verdad ¿Pasate de crisol O te esperas por el mantenimiento? No, voy a hacerlo Voy a hacerlo banda Porque no sabemos Cuánto dura el mantenimiento A qué hora lo van a lanzar No hay hora concreta No está ahí puesto nada Con lo cual Pues Ni idea Así que empezamos ya Y si cortamos Ha cortado Y ya volveremos a hacerlo Más tarde O cuando sea Para los que estamos en diamante Diamante Son cuatro estrellas No lo creo Quintas Porque a ver Estamos en diamante ¿No? Pero es que no sabemos Qué diferencia A ver No sabemos si va a ser exponencial ¿No? Porque ¿Qué hay? A ver ¿Qué hay? Tenemos Tenemos oro ¿No? Oro va a recibir 15 Platino Ponle 30 Diamante 45 No Es que tiene que ir de más Tiene que ser 25 25 ¿No? Es que sean 15 30 60 Y 100 Ponle ¿Y va a diferenciar Diamante 3 De diamante 2? ¿O todos los diamantes Cobran igual? Da ver Ha puesto 100 Ha dicho que Esta gente De grandes maestros Se llevan 100 O sea Si estos llevan 100 Estos se llevaran ¿Cuánto? 75 Y los otros 50 Hay 40 grandes maestros Solo Vale Si Pues esto es lo típico De los ballenos ¿No? ¿Y no puede haber más de 40? Hola Hola Llegué para la prisión del crisol Llegaste Kira La onda la hemos lanzado Estamos viendo el tema De las datamines De Quicksilver A ver cuántos fragmentos Nos llevaremos Con el rating actual No No llegas Vale O sea que esto No va a aumentar Siempre va a ser 40 Pues un poco lamentable Debería ir aumentando Lo poner un gran maestros Dos O algo así Y si miran Ultra Ultra Primerísima hora Había que tratarlo Y hablarlo Quicksilver es Importante Que no lo vamos a usar Pues no No lo vamos a usar Pero hay que hablar del tema A ver Vamos a hacer crisolcillo Venga Vamos a perder hoy No es que No puedo estar ya todas Chicos ¿Ha hecho tal uno Un vídeo de esto? No ¿Verdad? Pues O si lo ha hecho ¿Has dado tiempo? Al cachondo Capaz es A ver No Ha salido solo Ah si Si que lo ha hecho Que cabrón Hace 8 horas No estaba yo puesto Hoy me he estado Como digo Liado Con cositas fuera de casa Con lo cual No he estado muy pendiente Si nos dan 4 estrellas gratis De él Ya te digo yo Que yo lo uso Pero con 4 estrellas Sin rojas Kirtats Va a aguantar bien No se yo Muy buenas Serrot ¿Qué tal? Bueno Vamos a jugar El crisol Vamos a darle Cañísima Vamos a volver A enseñar Los equipos Del coleguita Bajos fondos Y renacimiento De 1.100.000 Casi nada 7 estrellas En USA Y en la capital De carters 6 en el agente Venom Casi nada Ni idea No se sabe Serrot Ya nos enteraremos Supongo que será Algún bug Pero Nada que yo me haya enterado Y nada que hayan puesto En el servidor De los Envoys Gamma Expensión y límites Arañas con Emma Esto me tendrá que Aclarar Quirtas Con que cojones Se tira Porque No se Como va la historia Y Huacaneados De 1.100.000 Vamos a tirar Ya la predicción Y vamos para el tema Gamma El crisol hoy Si No Lanzada Apocalipsis Darkhall Es más fácil Que sin Noir Vale Vale Te tomo la razón Entonces Vamos a decir Maestros del mal Apocalipsis Darkhall Cualquiera de los dos Podría ser Gamma Pero Yo voy a tirar aquí El mirror Es que no va a salir Ni de puta coña El El Dormammu Secret Avengers Es que no me va a salir Es que no creo Que lo tire Podríamos hacer aquí El Omega Doom El Omega Doom Tirarlo en dos tries Y aquí intentar Gamma Es que es un millón y medio Es una puta pasada Estos me dan igual Pero es que Me ha puesto cuatro equipos Tres equipos jodidos Ya lo demás Lo he visto alguna vez Supongo que sea para joder Alguna meta de velocidad Pero es la primera vez Que yo me la encuentro Entonces estará bien Estará bien Como test A ver como lo tiramos A ver No va a ser fácil Esto Pensad que tenemos aquí Delante Un millón trescientos Un millón quinientos Siete rojas Seis rojas Siete rojas Siete rojas Seis rojas Seis Siete 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 Seis Dios santo Eso me da igual Aunque sea Siete Me daría igual Yo creo que el Omega Doom Contra un Red Hood Maxeado Nivel 95 Siete rojas ISO 5 Y sabes que pasó Me mató Doom Con la especial Es cierto Eso puede pasar No sale nada Truki Lo puedo preguntar Pero a ver Que nos dicen Mira Justo la cara De preguntar Pathfinder No lo estoy preguntando yo Si tenemos un tiempo De cuando Se va Va a ocurrir Y que nos avisen Aunque está La misma Lory Arcángel Como ausentes Lo mismo están reunidos O algo Pero bueno Ya veremos Veo que más puta El inicio de guerra Es posible Es posible Que ocurra Si Hoy no lo voy a hacer Pero cuando Cambie el horario De guerras De nuevo Que las guerras Empiecen A eso De las nueve De la noche A lo mejor Cambie un poco El horario Del stream Para empezar Un poquito más tarde Y acabar Un poquito más tarde De manera que Pillemos El inicio De la guerra Creo que puede ser Interesante Para cuando Para cuando Cambien las guerras Hacer de siete y media A nueve y media Creo que podría ser Más interesante Pero bueno Menos vallenaco Te ha tocado Si Bueno Lo normal Vallenaco De cuarenta millones Sabéis que siempre Emparejan Contra los más tochos Con lo cual Pues bueno Aquí tenemos aquí Agafastrueno No sabemos si nos Cruzaremos Durante este Crisol Y nada chicos Ahí como van Esas predicciones Estáis Si Ah Están muy parejas Están Sí que es verdad Cuarenta y seis Cincuenta y cuatro Eh Cincuenta y cincuenta Muy bien Sí señor Cincuenta mil De Drew Caído al sí Y once mil De Dar Jorge Al no Dar Jorge Como me sobran Los billetes Va súper sobrado Dar Jorge No me ha dicho Nada del Del último corto Eh Del último short Que Que cayó Hace un par de días ¿Te ha gustado o qué? Vale Me dice Lory Que no es de un bug Pero está viendo De qué va la historia Así que ya Ya os iré informando Ni put Ni de la idea Todavía de qué De qué puede ser Vale Pues Vamos a esperar Que termine la predicción Que le quedara un minutillo Ya Bueno 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 No pasa nada Tío El trabajo Sabes que es lo importante Siempre Y nada Yo me alegro Que te haya gustado Y eso es lo importante Que los puntos Estén bien gastados En un short Que valga la pena Que mi trabajo Me llevo Que des unas imágenes De Marvel's Traithforce Cabrito Anda que me dice Que utilice El aim Infector O yo que sé O el tirador de Hydra Uy que mensajes Tengo aquí En el snap Vale Pues vamos a empezar Ya yo creo Ahora que ha terminado La predicción Vamos a empezar Como siempre Empezaremos Por aquí Nuestro amigo Con los maestros Del mal Esto debía ser Un puro auto Pero bueno No hay más Un millón cien Se me puede complicar Un poquito Pero bueno Tampoco demasiado Hay que subir maestros Para Quicksilver Me pido los dedos De que a los maestros Le den más poder A día de hoy Cumple su función Si cambia el counter Lo hablamos Pero a día de hoy Cumple la función Tirar Wakandas De millón y pico Con Con el poder que tienen Tengo que subir Todavía a los A los renacimientos Tengo que subir A los invasores Son muchas cosas Para subir Como para subir Algo opcional Como los maestros Del mal Que tampoco Los tengo bajos Que los tengo A A A A A Dios Absorbente Que os digo Como os decía Tengo a Piedra Lunar En la mierda Pero a A como se llame A Pero al absorbente Y a todos los demás Los tengo en categoría 16 No los tengo bajos Sinceramente Para lo que hace Moonstone Va a hacerlo igual Yo creo Con un poco más De categoría Vamos a ir a por Okoye Primero Uh Que nukeada La ha metido ahí A la pobrecita Un buff Fuera Y anda que no lo hemos quitado Otro Vamos a hacerlo un nuke Y que se vaya A ferir espárragos Na kia Te doy la oportunidad Tania Has fallado Hasta luego El canal Será que con la llegada Los Skrull Vendrán nuevos Minions O de acá en adelante No sacarán nuevos Minions No creo Krimar Si no lo han hecho ya Al día de hoy Están notamineados Minions Creo que Minions Skrull Están notamineados Minions Nova Desde el principio del juego Pero al final Decidieron no sacarlos Es que a quien le vas a vender Minions A precio de personaje normal Es muy difícil La gente no quiere comprar Aunque sean personajes Super desconocidos Como yo que sé El US Agent Moonstone Mister Negativo La gente prefiere eso A Minions Que son personajes desconocidos La gente no va a pagar por eso Son cosas que tienen que estar Al principio del juego Que no tienes variedad de personajes Pero ya está Luego yo creo que no puedes hacerlo Salvo que los regales Si los regalas en plan Todos los Minions a 3 estrellas Y pones ofertas baratas Lo podría considerar Pero Tendrían que tener un valor Porque al final Los Minions ya lo ves Que Minions se utilizan A día de hoy Si es que los mejores Minions Son los devastadores Y los mercenarios Y son basura Entonces no compensa Que saquen Minions para nada No tienen nada más Si te fijas por ejemplo En los anillos Los Minions Los personajes sin nombre A Minions tienen habilidades normales Pero aquí no Aquí les falta el Ultimate Solo tienen básica Y especial Como digo Los Anillos tienen Una habilidad más O sea Son personajes jugables ¿Los mejores Minions Son los que saca Fury? Pues sí Si hay Mako Te doy la razón La verdad Vamos con el siguiente Tiro directamente Al Apocalipsis Darkfall Así Sin calentamiento Y nada Con Emma O sin Emma Tal cual No El básico Vale Bueno Eso es fácil Tiene que coincidir El tema de la velocidad Para que esa chica Pueda stunearle Y eso es bastante Randomized En mi opinión Ya Voy a pegarle a Emma Todo lo que pueda Pero muy seguramente En dos golpes Me la cargue Por cierto Metí el 90 Fury Y vaya subida de daño En los Minions Lo tengo que probar Pero es que como digo No tengo No tengo tiempo Para todo Ayer le metí cinco Minions Al juego Hoy le he metido Dos o tres También Sabes Es que Hoy solo he subido A Bucky A nivel usable Y todo es Después seguir subiendo Desnivel Luego saldría Un Fizz Es que no da tiempo Tengo ganas De que salga Quicksilio Para poder skipearlo Y poder centrarme En otras cosas Esto es que va a fallar Pero el tema de la velocidad También falla Si Pensé que la velocidad Por los problemas Funcionaría Es que no da tiempo Que una carga Pero la puta inmunidad de dos turnos Me está jodiendo la vida Y los 3 kilos de barrera Que tiene la cabrona Vale, con esto Le pelearé todo Vale, debería haberle despeleado todo Pero a Cris a la guardia Hija de la granja Pues nada, vamos a meter la hostia Y seguramente no haga nada Es que no la voy a bajar con esto No tiene que haberle pegado Tiene que haberle pegado a Emma Le he quitado la carga Y no se había acelerado Yo tengo que usar esto para Curar algo Una buena mierda Le meto el viaje Es que no voy a hacer nada Si se lo vuelve a curar Yo a la mitad del combate no he hecho nada Me siento muy pesimista Ahora mismo Porque han sido los turnos mal Vale 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 Gracias por ver el video. No se va a intentarlo. Sí, a mí tampoco me gusta especialmente este equipo. Me parece que eso va a ser estampado hoy, chicos. No se por qué tengo ese regusto a mierda en el aire. Vale, entonces es algo de básica, ¿no? No me voy a quedar más huevos. Me acabo de me estunear a esta chica. Bueno, me la ha quitado el amigo Wong. Gracias ahí. Esto es el Gernos, macho. Gracias. 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 Joder, qué leche está metida en el pobrecillo. ¿Tiene cargas ya? No las veo. Creo que sí, ¿no? ¿O no? No tiene cargas, ¿no? Pues voy a meterle un drenaje. Eso a lo mejor la ha bajado lo suficiente para que la mate Apocalipsis. No lo sé. Va a estar muy... Yo creo que no, pero bueno. Pero no os le he dejado hoy una marquita. No. La he matado con ataque de ISO. Putada, pero bueno. Putada. No se va a rezar. A todos los dioses. No. Habría sido muy bonito que hubiera muerto, pero no. Hija de la gran... Ya no la vamos a matar. En el momento que no la matas, ya es imposible. Los putos eternos de mierda, además, pegando ahí. Es que se va a acelerar igual. Es que me va a dar igual. Me va a sacar una hostia y ya está. Justo ahí, macho. Es que... Se le va a tocar el turno a otro. El momento que no se muere es una... Es que... Que asco el combate, tío. ¿Sabes? Sinceramente, Kirtas. Tenía que haberlo tratado como si fuera el mismo combate y siempre, tío. Haberme, tío. El Minerva con los Minios. Haberme, tío. El Minerva con los Minios y haberlo hecho como siempre, tío. Ahora voy a perder por esto. Por utilizar ese mismo puto equipo que no me gusta utilizarlo. De que no me gusta hacerlo el primer try, tío. No es lo mismo, Kirtas. Es que, de la otra manera, los Eternos no dan tanto por el culo. Y están más bajos de vida todos. Es que no voy a tirarlo. Es que lo sé que no voy a tirarlo. Es que lo he visto ya dos veces el combate. No voy a tirarlo. No, no voy a ir a tirarlo. No te lo digo. Pues entonces no es más fácil, Kirtas. Si te anula la opción de tirarlo en dos golpes, con Emma es más difícil. Es más jodido. O sea, lo estamos viendo ahora mismo, que soy capaz de tirarlo. Ya, pero es que pillar a Weaver sin carga, justo el personaje que la tiene que estunear, que es Agatha, una de cada cinco veces, justo en el momento que se haga sin carga, es que el personaje que le toca a mi turno, el que la tiene que pegar, sea casualmente Agatha, es una puñetera lotería, que eso es casi imposible que te toque. Es que lo más normal es que cuatro de cada cinco veces pierdas el combate. O sea, lo que es una suerte brutal para poder hacer eso. O sea, estoy haciendo el monger. Ahora mismo. Es que, fíjate, estoy dando ya el puto ulti, ahora el inicio, tío. Estoy aquí en la defensiva pegando a Emma, tío. Se van las cargas ya cuando no le puedo hacer nada, porque tiene hija de puta inmunidad dos turnos, tío. Va a ser la guardia, se le va hasta que mata a Wong. Es que no la voy a matar ni de coña. Es que, fíjate, tiene un 80% de vida ahora mismo. Y todavía me tiene que atacar ella, todavía. A ver, recemos. ¡Hombre, milagro! Se obró, se obró, se obró. Se obró el inmunidad agro. ¿Por qué no habéis peleado una mierda de civiles a los eternos, tío? Tiene que haberles dispeleado. ¿Qué puta mentira es esta, tío? Se obró, se obró, se obró, se obró, se obró. Me organiza, tío, atacante. Ahora la matas. ¿Cómo que no espero que limpie? Sí, hombre. Pero roba las cosas también. Estoy concentrado, chavales. ¡Ay, hijo de puta! ¡No te mueras! Se ha muerto justo cuando le tocaba el turno. ¡Qué hijo de la gran... Qué tramposo, que había gastado el stun, tío. ¡Qué cabrón! ¡Ah, está! ¡Ahí que el tiempo va bien! ¡Ah, qué hijo de puta! Tienes que matarme a uno. Puto desgraciado de mierda. Ha hecho como que se colgaba el Bluestacks. Si, macho, me han estado tocando los cojones. El puto reneje de que... Justo en el momento que le tiras una cosa, se la quita y... Bueno, ha caído la sala, por lo menos. Pero... En tres intentos, tío. Sí, un poquito sí que ha sido un poco como el Madrid. Última hora remontando. Pero no es como que me gusta. Es malo para el corazón eso. Vale, ahora tenemos la gran decisión de con qué cojones tirar estas cosas. Sí, ese renaciento va a ser jodido tirar. Pero tenemos cosas. No me preocupa. Me preocupan estos dos. Porque estos dos los tiro con Gamma. Y cuando no tengo Gamma, tengo que experimentar. Y no me gusta experimentar contra un gapito de siete estrellas rojas. Porque no me va a salir bien la jugada de los vengadores secretos. Sí, al final va a ser lo mejor. Quitar esta puta defensa. Pero también es la defensa que te da partidas. Porque hay gente que no es capaz de tirarla. Y es lo bueno que tengo de jugar contra las ballenas. Que no todas las ballenas saben jugar. ¿Sabes? Entonces sí que es verdad que llega un momento que hay algunos de estos que están aquí arriba por el plantel que tienen. Pero no saben jugar y se estampan. Muchas gracias, Iago, por esa irritación. A tu salud. A ver, hay algunos, eh. No todo. Hay gente que tiene dinero y tiene manos. Es que tenemos dos opciones. Una, utilizamos aquí el Omega Doom, que no creo que vaya a funcionar. O hacemos aquí el Vengadores Secretos con Normamut. Pero es que no creo tampoco que vaya a funcionar contra un millón trescientos. Tienes cuenta. Es que me ha salido contra un millón cien. Contra un millón doscientos. Pero es que ya nos estamos pasando de rosca. Este gambito me va a matar a cualquiera en dos golpes. No, no sale. A ver si han puesto algo. Vale. Según me cuentan parece que solo era una precaución Porque estaban metiendo algo en el juego Y por si acaso se cerraba Vale, ya han quitado el aviso Vale, si es por eso, no han quitado el aviso ellos Yo creo que voy a ser lo que están haciendo El tema de lo que dices tú, Mako El tema de los escuadrones Si, si, te lo he leído, te lo he leído Es por eso, porque también ha colgado ahora Pathfinder un vídeo Y es por eso que lo he leído Si, si, te lo he leído Pero quería confirmarlo antes de leer nada Vale, si aceptas sugerencias ¿Cuál de estos dos toca improvisar? Es que me da miedo los dos Por un lado lo dice Kirtas Aquí es probable que Doom O sea, que Full Rojo nos mata a Doom de un golpe Sin tirar especial Por otro lado, también es posible que aquí Este gambito nos mate a todos los vengadores No estamos en ese juego No estamos en ese juego Hombre, entró en los Rattigan Tomás y Ibiza en persona Tomás, mandanos aquí unos tips ¿Con qué tiramos estos dos señores? Mientras lo pensáis Veis un segundo a A llegar la botella Un segundito Voy a poner aquí esto Listo Listo Gamma A ver, cualquiera de las dos yo la tiro con Gamma solo Cualquiera de las dos la tiro con Gamma Pero quiero alternativas a eso Entonces la alternativa que me has dicho de nuevos guerreros Contra Nuevos guerreros Omega Doom Podría cuadrarme El problema es que Creo que el primer Especial de Doom Rojo O sea, del Hull Rojo Se va a cargar al nuevo guerrero A Doom Al que haya ahí O sea, creo que solo Omega puede aguantar ese golpe Porque es que la diferencia de vida es muy abismal La diferencia de año que O sea, el año que va a meter el Hull Rojo ahí Con ese especial Es que Te vas a un vídeo y lo miras en el móvil Venga, vale Mándamelo Y a ¿Qué diferencia hay? Amigos, nuevos guerreros están subidos Han dos a categoría 16 Pero Creo Bueno, puñal no No, está en capa Y Death Pool Entonces tendría que verlo A ver, vamos a mirar Si Ahora me llegará Doom Omega 1.1 contra Gamma 1.32 Claro, es que a mí esto me saca Tengo 200k más Ya, ya, ya lo tengo aquí Lo estoy viendo A ver, mi Doom Omega Que lo tengo por aquí De la última vez, creo Era este que he usado antes Vamos a cambiar a Emma Vamos a cambiar a Nuevos Guerreros Esta vez, Pul, me la ha pasado, ¿no? Un millón con 30 O sea, tengo un poquito menos que Jacobo Tengo 70.000 menos Y contra 200.000 más Yo he usado contra Gamma New Warriors, Doom, Kestrel Pero me sacaban más de 200k Es que aquí no va a pasar, ¿sabes? Voy a cambiar a Yo qué sé, quita puñal, por ejemplo Y meto a Kestrel Y no cambia nada, ¿sabes? Sube un pelín No lo veo O sea, en dos tries A lo mejor sí podemos Pero... Pues aquí lo que voy a hacer Voy a tirar aquí el Gamma, ¿vale? Porque de estos dos veo el más complicado ahí Entonces voy a tirar aquí Sí, de verdad Eso es muy complicado Cualquiera de los dos Entonces voy a tirar aquí Gamma Voy a hacer el Mirror Y aquí voy a tirar Los Vengadores Secretos Con Normamu Y si no O sea Y como quede Lo remato con El Doom Omega O Doom Nuevos Guerreros Bueno, esta gente empezaba con inmunidad Doom Omega Semilla Eso no lo veo Para nada que eso vaya a funcionar La semilla contra alguno Cualquiera de estos dos Es destruida Y el Doom Omega Es que no va a hacer nada Sí, yo tengo semilla de un millón Pero es que no hacemos nada Contra un millón y medio de Gamma Contra aquí podemos intentarlo Con alguna cosa Aunque sean varios intentos ¿Sabes? No sé Voy a intentar aquí el Mirror Y a ver qué sale Aquí sí que tengo una posibilidad Aunque me saque 300k Tengo una posibilidad Es que el cabrón ya le ha metido Tres ahí O ocho, cinco Tío Qué asco de gente Tío Y lo peor es que como los ganamos Luego nos vuelven a emparejar Los cabrones Creo que Spawn Es pronto para curar Pero Es muy intentado Intentar cargarme a este Pero le ha quitado solo un 35 Le quedará un 60 No Le dejamos a punto de caramelo Y luego se va a curar Voy a ir a por el Hulk La iluminación ha hecho lo que salía Las pelotas, ¿no? Por lo que me ha parecido Ojalá Y justo en el momento La puta Hulk Tenía que quitarme la alteración Que le había metido Madre que la parió Todo hay que caer a Hulk Me cago en Dios Suba resiliendo Todos van a por Hulk Hulka Viva el RNG Ah, ese puto town Me acabas de joder Hulka Hija de puta ¿Cómo puedes ser tan puto desgraciado, tío? Sí, tú pega Tú pega Error Joder Te vas a lista Para ver ¿Qué hay que puedo hacer lo que...? No, es que ya se lo he visto antes Lo veo subir Si los míos están muy tochos Si los míos están fuertes Pero voy a tener que estar a nivel de 3 a 7 rojas ¿Sabes? Tengo al Red Hulk alto Y ya está Ya, pero esto lo hemos hecho antes, tío Esto me ha salido antes Es jodido Es jodido Porque dependes mucho del RNG Para matar al Hulk Dependes de que la Hulk No te devuelva todas las cosas Al mismo tiempo Es jodido No diré que no Lo esté bien colocado Lo se ha colocado al lado También dependes tú del RNG De que te peguen todo el rato De que te peguen todo el rato Al que tiene que pegarte Sí Es que a lo mejor Antes lo he acabado yo creo Por usarlo muy rápido Pero es que creo que usarlo Se ha curantero el hijo de puta No, es un error No tiene que haberlo hecho Ahí se pega el puto Red Hulk Ahí Coño, qué hostia Le han pegado a Abominación, tío Lo han dejado Lo han reventado Ahora se toca a mi Brown Y puedo salvar a Abominación Joder Joder La puta alteración, tío La puta alteración a Brown Me he matado a Abominación Qué hijo de puta Pero va a dar los efectos positivos Que no va a tener ninguno Porque no me deja copiar a ninguno Me cago en su puta madre, tío Puta suerte, de verdad Que justo ha tenido que llegar Hulk Y devolverle la alteración a Brown, tío Qué asco No sabes si Red Hulk va a obrar el milagro o no Tengo que matar a Hulk ya Esa que me está matando Me ha matado Hulk Qué lamentable es que te digan esto Me parece que no tengo nada que copiar Joder, chaval Acu Tengo que tomar por el culo ¿He perdido? No sé Me ha tiempo salirme o no Creo que me ha dado tiempo Sí me ha dado tiempo Justo Estaba muerto, eh Y se tiraba en nada, eh O sea, me está matando aquí en la Abominación Se tiene Abominación de siete rojas Te voy a tomar por el culo Y ahora lo intento más Y ya está Los otros chicos por los que he dado el sí hoy Pero hoy Por lo que sea el RNG Nos está matando, tío Pero es lo que tiene el luchar cuando te saca diez millones Que tiene todo subido No podemos luchar de igual a igual Hay un límite Hasta donde podemos llegar Necesito que me peguen los cinco golpes directos a Red Hulk Muy rápido Vamos a copiar esto, por si acaso Si sirve de valor Voy a dejarle ahí a este lado a Hulk, ¿vale? No voy a molestarle Y voy a matar a los demás Que cabrón Se la ha quitado rápido, tío Puta Hulk De los cojones Es que me está hundiendo la vida, eh La cabrona Van tres cargas Está casi muerto Mátalo Bien, uno menos No, ahí no puedo pegarle a ese Creo que me hace falta la cura La puedo guardar Hostia, casi me ha reventado a Hulk upbeat Mátalo Mátano Mátano T� Mátano T puestos con el healer y el healer siempre te retrasa mucho porque se curan todo el rato ay no, con el contraataque me ha venido bien en todo, vamos a curar ahora básica, joder ni habéis peleamos con el redhulk, que bestia bien, me toca redhulk, llevan 4 o 5 allá, llevan 4, llevan 3 contraataques, es que es un hijo de puta, si me toca redhulk ahora estaba muerto es que si me toca cualquiera estaba muerto hulk, tío, y se va a curarme entero, es que se va a curar entero cuando llegue el turno, cabrón la abominación no tendrás ahí un stun preparado, ¿no? es que se me va a activar solo con contraataques, hijo de puta ahora, uno menos yo perdí a hulkas, es putada, es putada gorda, pero bueno nooo, justo ahora no, cago en dios y en la puta virgen que ya lo había controlado, tío para que no me tirara el puto ulti no me va a dar tiempo tío, me están esquivando al puto redhulk, que hay que dar una puta carga hace media hora y no le pega a nadie coño tengo que tirar auto, tengo que tirar auto para matarlos a todos lo más rápido que pueda ya que sea que dios quiera, el dios del auto que decida aquí lo que hacemos nada, y como yo preveía ha sido un suicidio dos ultis, tío bueno, nada, chiquets no os puedo tirar sala lo utilizaré el gamma para tirar a a los 6 meses y límites me he quedado sin tiempo, tío es que y no tiene healers, tío es que lo más acojonante es que no tiene healers se curan simplemente porque tienen 7 putas rojas todos los personajes que asco, tío puto balleno el poder de la billetera, chicos el mejor super poder que puedes tener en marvel pero vamos a ver, seguro que ya hemos perdido hoy a ver, el tío no puede tener mucho al ataque si que es cierto copiándolo copiándolo perfecto perfecto voy a cojetar ahí cuarta y rampito estoy esperando a ti para la siguiente bueno, esta no, esta es la quinta, yo creo, ¿no? esta es la quinta, yo creo no no, Hull, no empiezas a dar por el culo con tus mil ataques coño esto es pesado se van a suicidar a la base de contraataques contra Red Hulk este no se va a curar en la vida y brown está muy lejos de que diga su turno a tomar por culo a tomar por culo puedes devolver cosas pero si no te vas a morir madre mía las hostias que lamentable solo voy a matar a Fantomex que hago, repito tienen muchas rojas tío es también el problema de esta gente que hago, repito o intento matar a un par más y remato con algo vale, chat, es el momento llenme con toda su sabiduría yo tengo a bison en... incursor ese es el full rojo venga, vamos a darle otra ahí entonces el problema ha sido Gambito Gambito tiene que morir pronto porque si no el bloqueo de curación te mata el resto de personajes de Hulk se curan pero es el bloqueo de habilidades el que te mata el bloqueo de curación, perdón ya, pero el problema es que ha sido eh... los momentos clave en que no he podido controlar a alguien ha saltado este de Rogue creo que hemos empezado bien el combate ha salido de renieje de un día de salir ahí retrasamos Gambito le toca si ahora que no me bloquee a la abominación es putada que me haya pillado a... a Brown pero habría sido peor yo creo... bueno, no sé la abominación también es clave o sea, Brown también es clave para eso por eso, sobre todo me han reventado me han reventado porque me han bloqueado a Brown este combate es así si te... si te bloquean a Brown no es perdido es así es el RNG de este combate si me cogen a Red Hulk olvídate o sea, este try ha sido eh... asqueroso el RNG odioso porque necesitas... necesitas tener la inmunidad si, si, me lo dijiste, me lo dijiste pero es que nunca sabes lo que te va a ocurrir y este... lo hemos tirado es que esto lo hemos tirado lo hemos tirado otras veces si no sale hoy pues chicos, hemos tenido un día de mierda y ya está pero es que también tendríamos que haber tenido que rematar a un Gambito que habría empezado con... con inmunidad y con todo Rogue estaba viva es que solo habíamos matado a Fantomex, tío bloqueo a Red Hulk bloqueo a Red Hulk bueno... hay cosas peores salvo que se va a comer los 5 tiros sin nada tener pero bueno... eh... si... copiamos todo necesitamos toda esa protección, tío ese problema para esto por ejemplo ahora ya devuelve el bloqueo de habilidades y no pasa nada a Dashler se lo va a quitar a Gambito pero ya nos da igual lo que nos interesa es nada nos ha comido 5 golpes de Gambito no... el si... el si ha muerto, Dar, Jorge el si ha muerto horriblemente de terribles sufrimientos Bambito, ¿podrías que te tomas por el culo? gracias está haciendo una hostia ahora a... a... a molestar a otro, Gambito ala, a correr ya está, joder ya está, leches en vinagre, Gambito se ha muerto Gambito y ya se ha hecho el combate me da igual quien muera ahora Hulk rojo se los mata a todos lo que pasa es que hay mucha RNG, tío es que te puede salir mal haciendo todo bien te puede salir mal ese RNG no ha hecho nada diferente a lo que ha hecho el try anterior, ¿sabes? ¡Adiós, Hulk! venga, Roc, déjese tan pesada y muérete ya vale Aquí a este lado Porque este se va a morir Ya mismo Es que depende mucho Depende de quien te haga Gámbito el objetivo Depende si hace críticos Porque acelera Hay muchos componentes diferentes Que pueden saltar Vale, pues tenemos equipos Para tirar esto Pero vamos a tirar aquí la semilla Esto es full auto Como quien dice Y después iremos a por el otro Con lo que sea Con todo lo gordo Con Dormammu Con Doom Con Arma X Con todo No tengo invencibilidad Así que Con esto es robo Claro Me interesa robar La cara me ciega Claro Pero con esto tampoco voy a evitarlo Lo toma por culo el magneto En un momento Psylocke Si algún día decides Volver a actuar Me gustaría que lo hicieras Maldita inútil Maldita inútil Joder, puto RNG Los cojones, tío Estaba tocando la polla hoy Es una maravilla No quitaba nada Ahora que no sé que es gratis debería empezar a morir esa gente Uno, dos, un par Joder, más niños Pam, 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 pam No mal que yo hago un chub crítico y se ha curado algo Este equipo Toma por culo el magneto por segunda vez Vale, ya solo queda este Solo quedas tú, Kimpin Mucho peor de lo que me había esperado este combate Me cago en la puta Otras veces me ha sido mucho más fácil Se notaba bien de quien era el combate Me cago en la leche Y ahora vamos a ir con todo al renacimiento Que le tengo más miedo a ese renacimiento Millón y pico Vamos con todo lo gordo Tú no, tú no, tú no Tú sí Tú sí y tú sí Ahora tenemos que bloquear Damos velocidad a estos El Capitán América vais a pelear Con lo cual da igual Pero bueno Hacemos algo de daño Vamos a bloquear la que cura Muerto Golpe uno Bien, se murió uno Perfecto Joder, la gente viene De los cojones Qué golpe era pegado de un tío Que se No se va a cargar de puto milagro Vale, muerto gente Venga, muerto la otra Los que queráis Os vais a poner un puto ulti Por desgraciados de la vida Cada vez que al final YouTube te ha puesto pegas con la música No, hasta ahora no Hasta ahora perfecta La verdad Sí que es verdad Que no he subido el directo ayer todavía Lo subiré ahora Cuando termine el directillo Subiré Tardará tiempo renderizarse y eso Pero Pero ya está chicos Así se ha quedado Así que bueno Esperemos que no me pongan directo Esperemos Toquemos madera Y que la cosa siga bien Durante mucho tiempo Bueno Hemos tirado Todas las alas Menos una Veremos si nuestro rival Hace lo mismo Más no voy a hacer Aquí ya he tocado Las gafas Truena A ver ¿Qué ha pasado? Lord Saifo Díaz Pues muchas gracias Por ese pedazo de follow Bienvenido al stream Y nada Espero verte por aquí Muchos más días Acabamos de terminar Ahora el Crisol Gran estampada Contra este Balleno de 40 kilos Pero ¿Qué lo hemos hecho? El consejo que me diste La subida Agente Venom Súper Porque Sí es el daño En el renacimiento Y se nota Sí, se nota muchísimo Hay que subirle Es que si no No avanzas En las incursiones Acabas por tiempo Necesitas que él Y Winter Soldier Estén fuertes Al final Más sobró El US Agent Por eso no lo pusieron Como regalo O como personaje Del mes Es un poco Más inconsecuente No sé A lo mejor Union Jack Es algo parecido Dentro De De los invasores Vamos a gastar El ISO 8 En Artificieros Sí Artificieros Es el más bajo Que tengo Sí Vamos a ir a por Iron Fist Que es otro elemento Importante de invasores Sí, sí Hay que darle Mucha caña a ese evento Dar asaltos a muerte Y ya está Es lo que hay Es lo que nos queda Darle cañísima Iron Fist Y que Y que suene la flauta Poco más Incursiones A ver como las tenemos Ha abierto Nueva Grega Hostia Ni me acuerdo Cuál es mi puta línea Creo que es esta De la izquierda Un segundo A ver Se me ha olvidado Que empezaba Griega Nueva Esto es beta Correcto Yo voy por el lateral Sí La puta Es que Yo ahora mis recursos Van a invasores Y a renacimiento Es donde estoy subiéndolos Ahora de momento Están en nivel 75 Los renacimientos Creo que los tengo Nivel 80 Tengo que ir subiéndolos Poco a poco Aprovechando todos Los recursos Que hemos tenido Y ya está ¿Qué voy a skipear? Seguramente skipea A los nuevos guerreros Muy seguramente O sea Aunque el quinto Sea estelar Y me impresione Y diga Hostia Tal pues Salvo eso Seguramente skipee Un poquito En plan de No lo suba mucho O me tome mi tiempo Para hacerlo Salvo que vea Que son la hostia Contra quien sea Pero que es que Como la hostia Contra quien sea Va a ser algo temporal De temporada Y luego de quicksaber Tenemos que saber Cuanto tiempo va a estar Es super importante eso Pues listo Esto está fin He quitado Voy a hacer algo de arena Que no se como Habrán dejado hoy Lo había dejado El numero 2 O el 3 7 Siempre me baja El mismo cabrón Yo creo Este ha sido Y cada vez veo más A Doom en defensa En plan de Que lo pone al lado Apocalipsis Y si lo activas Te mete el zurriagazo Y sobre todo No es el zurriagazo Sino los 3 turnos Que le da el Red Hulk Que le dan 3 cargas Esa es la putada A 3 3 de energía Este Pues si efectivamente Lo ha colocado Lo de Morgana Que es a la que voy a pegar ahora Doom baja Madre mía Si me lo cargo Si le pego a él Lo habría matado Yo creo El problema Esos son los 3 turnos Que se va a llevar ahora El Red Hulk Lo único que llevo 3 cargas De Red Hulk Es lo único bueno Pero me están pegando Hasta en el carnet Tiene la identidad Tiene que enchufar Apocalipsis Le voy a meter el bloqueo No lo ha entrado Vale Puta madre Que genial Que genial A ver Red Hulk Haz tu magia 5 cargas Lo único bueno Es que Rock No ha actuado Ni la suya Ni la mía Vamos a reducirle Un poco más La velocidad Que se active Un poco Red Hulk Hay que dar Otra carga Vale Y uno muerto Esto va a activar Red Hulk Voy a intentar Matarlo Con la básica Lo habría matado Muerto Espero que el bloqueo El viernes Sea bueno Anunciando cositas Yo espero que nos cuenten Lo de Quisilver bien Es lo principal De cuantos fragmentos Vamos a llevar Eso es lo que sería Para mi principal Y el evento Iron Fist A ver si es Como lo hemos visto O es mejor Eso para mi sería Principal La verdad Eso te voy a preguntar En la revisión Me había recomendado Hacer no subir La categoría 14 A capa y puñal Porque si será El próximo equipo De ser reemplazado Pero los cupos Para dimensión oscura 3 Igual me esperaré A ver que pasa Con quinto miembro Creo que voy a subirlo Carlius Puedes subirlos A categoría 14 Y creo que está bien La categoría 14 Es un lugar Es una de estas seguras Digamos Porque sube mucho Las estadísticas Y los personajes Son usados Joder Tercer puto correo Que me llega En dos días De que mi paquete Está listo Para ser entregado Que no coño Puto spam de mierda No caigáis en el fishing Chicos Entonces eso chicos Al nivel 14 Carlius Puedes hacerlo Pero más no los subas De momento ¿Vale? Porque básicamente Para personajes de ciudad No los hay mejores Ahora mismo Es que en todo un año Lo más decidido Que hemos recibido Ha sido Los guerreros araña Entonces Si puedo subirlos a 14 Para dimensión oscura Está bien Si te dije eso A lo mejor O me entendiste mal O yo no me expresé bien Ese día Pero si pienso Que pueden ser útiles Gracias Si hago La botellita Está recién subida Eso El siguiente personaje O el kit de Nova No sé por qué Creo que estas cosas Nos las van a decir En un blog aparte Que no va a ser El blog del viernes Puede que el jueves Tengamos un blog especial Que nos diga El kit de Nova O de uno de los nuevos personajes Porque es que El próximo parche Tiene que llegar ya O sea A pesar que le quedan Le queda este parche 15 días La próxima semana Vamos a tener Iron Fist Y se acabará el parche Nos anunciarán A Quicksilver Que lo van a dar En el crisol Y ya está Firestar va Salir a las ofertas El último día Del parche Y saldrá Como digo En el próximo parche Su evento Vamos Lo mismo que pasó Con Titania Señor Canex Su paquete de Amazon Ha sido entregado Por favor Abandone 7 millones de poder A Strikeforce A cuenta de Ion Para que avance Correcto Si Estamos Con el El phishing Es peligroso Chicos Cuidado El robo de datos Luego se usan Estafas En robos de identidad Eso lo he estado viendo Yo últimamente Y es complicado La puntada Es que no puedes evitarlo Más que no abriendo correos Borrándolos Pantándolos en spam Y tal Seguen cuidadito Estoy poniendo muy al día Con temas de ciberseguridad Chicos Es que tienen que hacerlo Quiertas Ya sea por Por blog O que nos la anuncie A nosotros A los envoys Tienen que avisar De alguna manera Lo que van a hacer Con los próximos personajes Del próximo parche Porque es que El próximo parche Como te digo Es inminente Es que quedan dos semanas Y ni si Ni siquiera yo sé Lo que va a salir Del próximo parche Entiendo que Lo que dijo Tauna De Estar la aniquilación Nova El quinto nuevo guerrero Y ya está Es que no tengo ni idea Que más puede llegar Puede que haya otro guardián Como Cosmo Podría ser A mi me estafaron Hardcore El año pasado Kanek ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Si le quieres contar Vamos Sin dar detalles Pero vamos ¿Qué fue? ¿Una estafa de ese estilo? ¿De phishing? ¿Te robaron los datos? ¿O la tarjeta? O algo así Parecido ¿No? Vale ¿Por qué no abrir Orbes de Iron Fist Que me he despistado En la cocina? Pues no te preocupes Foxy Lo hablamos ayer Y lo he dejado Porque creo que lo voy a dejar Toda la semana Vale Plan como recordatorio Para que nadie abra Orbes de Iron Fist Con núcleos ¿Por qué? Porque su evento Tiene un Tiene un componente De gastar núcleos Con lo cual Si su Orbe Sigue activo Para cuando llegue a su evento Y lo vamos a ver Antes de que llegue el evento Puede ser mejor Que lo sabréis Durante el evento Para que consigáis El doble de fragmentos De Iron Fist Tanto por el hito De gastar núcleos Como por los propios Orbes de núcleos ¿Sabes que ahora Nos avisan por correo Cuando el Orbe por núcleos Se va a ir? Cuando nos avisen Si es antes del evento Abrimos entonces Los Orbes por núcleos De Iron Fist Y si no Pues ya está No gastaremos los núcleos En otra cosa Durante el evento Pero si el Orbe aguanta Es una cosa Muy buena para eso De hecho creo que Con la bestia oscura Aguantó Si no recuerdo mal O no A lo mejor Abrí Orbes de Nemesis Durante la bestia oscura Me pega más eso Fue fácil Porque metí En una página falsa Le di a reclamar Un Airdrop De mi criptomoneda Cendiendo los permisos De mi wallet Y adiós fondos Efe tío Lo siento Es puta Pero es que Se valen de esas cosas Yo por ejemplo Es una cosa personal O sea Me llamaron a mi Lo típico Para proponerte Un contrato nuevo De electricidad Solo con esta La empresa Que trabaja con su empresa Con lo cual No tienes que cambiarte No se que Su tarjeta acaba en esto Tus datos son estos Y yo en plan Su picad Si no soy de mi compañía Porque tenéis mis datos Y esto ocurre Y además Una de las cosas Que me dijeron Me dio mi número De tarjeta antiguo Cosa que me escamó Porque claro Yo hice el cambio De Bankia A Caixa Esto para que seáis Españoles Lo entenderéis Con lo cual Me cambiaron la tarjeta Me cambiaron el número De tarjeta Aunque no Mi cuenta sigue siendo La misma Pero la tarjeta Me la cambiaron el número Con lo cual El número de tarjeta Asociado Que me estaban diciendo Era antiguo Lo cual no tenía sentido Si era Datos actuales Y me sonaba estafa Llamé a la empresa De la que supuestamente Eran ellos E hicieron cosas muy raras Como decir No nos comunicamos contigo Para confirmar tus datos Por whatsapp Luego después Y dije yo Por whatsapp Me vas a confirmar Los datos por whatsapp Dije si si Vale vale Me lo pienso Y me llamáis luego Todas veces que me llamaron Obviamente no lo cogí Y fui a la guardia civil Con los whatsapps Que luego se pusieron En contacto conmigo Les enseñé todo Y están obviamente denunciados Son estafas Y Pues bueno Que la vamos a hacer Son cosas que hay hoy en día Para ver si te pueden pillar Y el problema es el cual Es que Que a día de hoy Te pueden engañar muy fácilmente Y no te puedes creer De la palabra de nadie Y no sabes Quien está al otro lado del teléfono Si es un tío de una estafa O es un tío real De una compañía No teleoperadora Porque las propias teleoperadoras Utilizan las mismas tácticas Y utilizan también móviles Y Y no puedes llamarles Entonces es muy difícil Asegurarse de que es real ¿Quedan ir listo para el partido de Madrid? Sí, Denso Pero lo voy a escuchar Un poco por la radio Porque no voy a poder verlo Hoy tengo cositas familiares Y Y no puedo No puedo verlos Es una puta lástima Porque me encantaba ese partido Tenía ganas de verlo Pero era Tenía que decir Era O hacía stream O veía el partido No se podían las dos cosas Así que he decidido hacer stream Para Oye Para hacer el crisolcillo Que viéramos cosas Y tal Pero bueno Escucharé por la radio Y a ver que tal No se que tal será el partido De Madrid lo tiene muy encarrilado Pero La Champions nunca se sabe Siempre nos pueden dar el susto Yo me he hecho ya chicos Que vaya muy bien Pues nada Que vaya genial Mucha suerte con el estudio Y dale mucha caña Sí Todos aprenden Al final Es mejor hacer caso a la gente A la gente que ya la ha pasado Para que no te pase a ti Pero si no aprendes de las hostias Todos aprendemos de estafas Y de Que nos han clavado Por algún lado Nos han engañado Alguna historia A veces stream Retransmiten el partido Oye Se podría hacer Tendría que cambiar un poco A deportes ¿No? Pero eso Lo de retransmitir un partido Tienes que verlo Tienes que tenerlo delante Y yo no tengo que contratar Ningún servicio de televisión Con lo cual Tenía que ver diferido Iba a llegar tarde Un jaleo Aparte tengo ya Llevo aquí ya dos horas Con vosotros chavales Tengo la voz ya A cartón Nada No Lo siguiente Menos mal que tengo ya Los vídeos de mañana grabados Porque como tenía que grabarlos Ahora estaba bien jodido El vídeo sabe de todo ¿Verdad? Créditos de incursión Asalto Guerra Campaña Ideiso 8 Creo que sí Joel Menos de créditos de asalto Asalto lo puedes pillar ya No hay nada de asaltos Esta semana Al menos nada Tramineado Nada Ningún evento Los créditos de asalto Los puedes pillar Y el día 20 Pues bueno Llegarán los eventos Y tenemos que reclamar Créditos de incursión Créditos de guerra Créditos de alianza De todo Ahí en Costa Rica Están haciendo algo lamentable Y es que en las cárceles Los reos Consiguen celulares Con algunos policías corruptos O visitas a los reos Y desde ahí Hacen estafas Joder Eso ya me parece Súper Enrevesado O sea ya no son criminales En la calle Son criminales Que están en la cárcel Y que te siguen puteando Joder Es una lástima tío Es que la corrupción Es de lo peor que hay Aquí a la vista está Y que estas cosas No las piden Vale chicos Que lo sepáis Me viene genial Que justo semana Me abresen los orbes Menos mal Que me da para guardar 6 de los 7 días Hasta el día 20 Ten mucho cuidado Maco Hasta el día 20 Entra con pies de plomo Al correo Vale Porque A mi me ha pasado También una vez En la semana Con lo cual Con mucho cuidado El resto de la semana Para que no vuelva a pasar Y recuerda Mensaje de Scoply Que puedes comprar Ofertas en la web Y te lo mandarán Al correo Otra manera De guardar recompensas By Scoply El único coste Es tu dinero Tío Pues nada chicos Yo creo que Ya con esto Vamos a terminar Yo me he tocado Para la guerra Pero como digo Eso cuando las guerras Pongan a ser interesantes Yo creo que terminaré Los streams más tarde En plan 9 y cuarto 9 y media De manera que juguemos El principio de las guerras Que creo que puede ser Bastante divertido Recuerden Recuerden Hacen su hipoteca En Strikeforce Sin duda Ya para acabar Habéis visto El vídeo De De MobileGamer Por lo visto Se ha puesto en contacto Con Bueno De hecho no ha sido En contacto con él Miento Le hice una entrevista El otro día Que no sabía Quién era Por lo visto Es el tío El número 5 Del juego Que creo que es un ruso Y decía Cuántos O sea tú pues Sabéis todos Que le podéis mandar Un En cualquier momento Siempre se habéis metido Dinero al juego Le podéis escribir Al servicio técnico Pidiéndoles Que la cifra De dinero Que os habéis gastado En el juego Hasta ahora Y os tienen que dar La cifra De pues mira Llevas gastado 500 euros Llevas gastado 1000 euros Llevas gastado 5000 euros ¿Vale? Pues el tipo este Es el dictador Zubin Ese Ha salido hoy La pasta que se ha gastado En el juego Desde que lleva jugando No sé si es jugador De día 1 O de día 0 Pero Lleva el colega 671 mil Dólares Euros No sé cuál es la conversión Pero Más de medio millón De pasta Metida en el juego Para que veáis Lo que Y ese tío Es el número 5 Es el número 5 O sea Hay 4 tíos Que ha gastado Más que él O sea Y Tadano Obviamente Será el número 1 O sea Para que se hagas una idea De la pasta Que ha perdido Scoply Esa gente Que a lo mejor Le mete 100.000 pavos Al año Al juego Tadano No sé si llega Yo sí Yo creo que puede llegar Al millón Gastado en total Medio millón Carliux En un juego De móvil Claro También porque tío Lo cobrará Yo que sé Si Tadano Llevaba 4 millones Pero Tadano También invirtió Mucho más Para ponerse al día Creo que el tío Este El Zubin Lleva Creo que tiene 68 millones En el juego De PC Sí también Maco Porque 68 millones Es que ha subido Hasta el Aiming Factor A categoría 16 Y nivel 90 Es que lo suben Todo Claro Claro Todo eso Lo tengo en cuenta Y estoy seguro Que toda esta gente Se han comprado Las ofertas Estas del Aunque no les hiciera falta Se han comprado Ofertas de Del hiperbus Este Del golpe temporal Seguro Aunque solo sea Por el oro Y los módulos De entrenamiento Sí Ha parecido un buen detalle Y se me ha olvidado Hablar de ellos En el crisolo Como nos hemos entrenado Con el mantenimiento Quicksilver Y tal Pero Es un buen tema Yo creo Me da Podemos comentarlo Un poquito más De eso Pues parece un buen tema 600 y pico mil Faith Fury Sí Ahora mismo Desde que se ha ido Tadano Yo creo que Faith Fury Debería ser el siguiente El siguiente En coger el testigo De balleno Kraken Mega Kraken El Krakenido Del año ¿Quién está aquí? A ver Esta chiquilla No había visto ya antes Es una familia O sea Son unos hermanos Jugando Marvel Strike Force Ah vale Pero es un Streamer Sponsorizado Vale Pasando Aunque hay alguien Que no sé quién es Max No sé qué Pues os dejo Compact Finder En inglés O ya hago una Raisita A A Sandra O a la mesa En Marvel Snap Eso ya Lo que me digáis Porque poquito más Ya vamos a hacer Ya hemos llegado A nuestra hora De cierre J Rubiales Que hace Snap No he escuchado nunca De él Pero si me lo recomienda Sion Pues oye Siempre está bien Hacérselo a alguien nuevo Tiene 14 Venga Vamos a hacerse A J Rubiales Que no lo conozco ahora Y bueno Pues le hacemos Una raisita Tengo acto De streamer Algún día más El El Snap Pero bueno Ya se hablará Eso en el futuro Así que nada Bueno Vamos a probar A este chaval A saludarle A decirles que habéis De mi parte Si tengo una pregunta Le decís que Que tema de Marvel Strike Force Es lo que dominamos Pero también jugamos Un poquito el Snap Y nada más chicos Muchas gracias ahí Por los follows Los subs Por todo Enorme Un gran stream Lástima lo de Crisor Que creo que no vamos a ganar Pero bueno Lo veremos mañana Os avisaré por Discord igualmente Y nada más chicos Muchas gracias Y hasta mañana Vámoné